¡Bravo! ¡Z kupitoto! ¡Z kupitoto! ¡Z kupitoto! ¡Zue el 맛있는 enerta! ¡Z kupitoto! ¡Z kupitote! ¡FeMarkitón! ¡Z kupitoto! ¡Z kupitoto! ¡Vamos,Bookoudrelo! ¡Z пойдrquen! ¡Alto Didachi! ¡Z kupitoto! ¡Z kupitoto! ¡Puto viejo borracho! 3, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. ¡Qué está conmigo! ¡Cuándo ya conmigo! ¡Acá conmigo! ¡¡Acá conmigo! ¡Acá conmigo! ¡Ahh! ¡Feliz! 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 ¡Aquí va a ser! ¡Gracias! ¡Gracias!